Crece la preocupación por el accionar violento de ladrones en Baidupar, capital del Cesar que en las últimas horas atracaron un grupo de deportistas en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores. Un ciudadano que estaba cerca del lugar grabó como un hombre de suéter blanco, que portaba al parecer un arma de fuego, asaltó a las víctimas y huyó en moto en medio del temor de los deportistas y la mirada de asombro de los transeúntes. Entrenadores de fútbol y padres de los deportistas pidieron mayor seguridad para estos escenarios debido a que allí también hacen presencia niños. Gracias por ver el video.